Buenas, buenas, ¿cómo estás? Si sos de los que siempre se preguntó ¿Cómo podía hacer para ingresar a una sala VIP en un aeropuerto? Este video es para vos. Mi nombre es Agostina, este es mi blog de viajes y hoy te voy a enseñar cómo podés hacer para ingresar a las salas VIP de los aeropuertos. Si vos sos de los que quiere disfrutar de una experiencia única y exclusiva durante su viaje y siempre te preguntaste qué había detrás de esas puertas que estaban cerradas con llave no te pierdas este video porque te voy a dar todos, todos los detalles que necesitas saber para poder ingresar a una sala VIP. El primer paso es obtener una membresía que se ajuste a tus requerimientos y necesidades y que te permita ingresar a las salas VIP. En segundo lugar, necesitas conocer los requisitos para acceder a cada una de las salas VIP. No todas las salas VIP piden lo mismo ni tampoco ofrecen lo mismo. Por lo general, hay tres formas de ingresar. La primera forma depende de la clase de boleto. Por lo general, para ingresar a la clase VIP, debes tener un boleto de clase ejecutiva o de primera clase para el mismo día del vuelo. También puede ser posible ingresar con uno de clase económica, solo si tenés alguna membresía que te permita ingresar a la sala o un pase diario. La segunda forma es teniendo una membresía de sala VIP. Muchas aerolíneas y compañías de tarjeta de crédito te ofrecen este servicio como cliente. Si tenés una membresía activa, podés ingresar a la sala VIP correspondiente. Cada membresía, obviamente, tiene sus propios términos y condiciones, por lo que va a ser muy importante que lo leas y te informes antes de usarlo. La tercera forma de ingresar a una sala VIP va a ser obteniendo un pase diario. Si no tenés una membresía VIP, es posible que puedas comprar un pase diario que va entre los 30 y los 50 dólares. Estos pases te van a permitir ingresar a una sala VIP durante un tiempo limitado, generalmente entre 2 y 4 horas. Es muy importante destacar que los requisitos de ingreso van a depender de la sala y del aeropuerto. Por lo tanto, siempre es recomendable informarse antes para evitar sorpresas desagradables. Una vez que ya tenemos cómo entrar al VIP, el tercer paso va a ser ubicar la sala en cada aeropuerto. Cada una tiene su propia ubicación adentro del aeropuerto y puede ser en la terminal principal o en una terminal satélite. Por lo que es muy importante saber exactamente dónde se encuentra para dirigirse allí y no perder tiempo para que tampoco pierdas el vuelo. El cuarto paso es disfrutar la experiencia de ingresar a una sala VIP. Ahí vas a tener bebidas, cócteles. En algunos tenés bebidas alcohólicas, en otros no. En algunos tenés cena, en otros no. En otros tenés simplemente snack de paquete. Que la verdad que pagar 50 dólares por un snack de paquete... Mi recomendación sería que te quedaras afuera y que te pidieras un sushi en el aeropuerto. Te va a salir más barato que el snack de paquete en la sala VIP. Pero algunas salas cuentan con duchas y camas. Y esto, si venís de un viaje muy muy largo, te puede servir y salvar las papas. En conclusión, ingresar a una sala VIP de un aeropuerto es una experiencia única que vale la pena si tenés muchas horas de escala o si venís muy cansado o si tenés una membresía que te permita ingresar ilimitadamente o con una cierta cantidad de ingresos. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Que utilices estos consejos. Que le pongas me gusta, que te suscribas. Que lo compartas con la persona a la que pensás que le puede llegar a servir. Y me dejes en los comentarios que otra cosa te gustaría que publicaran mis videos. Hasta el próximo viaje.